¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Bienvenidos a Explorando Ando. El día de hoy está conmigo Jorge Domínguez. Jorge, el rostro, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal Fanny? Buen día aquí. Y bueno, ya entrando a nuestro tema de hoy, vamos a continuar con el tema de películas de historias de personajes que tienen alguna discapacidad. Bueno, vamos a hacer rápidamente el recuento de las películas de las cuales hablamos la sesión pasada. Hablamos de Cuando los hermanos se encuentran, una película dirigida por Barry Levinson de 1988, traducida como Rain Man. También hablamos de esta que estás comentando, Juegos Inocentes. Juegos Inocentes. Esta película es Noruega, es de 2021, tiene una trama de suspenso psicológico y sobrenatural buenísima, interpretada por puros niños, súper recomendable. También hablamos de otra película de historia con pues esta discapacidad, bueno, esta capacidad diferente, que es la de Yo Soy Sam de 2001. También comentamos algunas cosas de la actuación. Yo Soy Sam, el papá que tiene una niña y que lucha en tribunales, está bien, sí. Por la custodia. Por la custodia. Y el día de hoy vamos a platicar sobre tres películas que igual las historias son súper conmovedoras, distintos géneros. Tenemos desde acción, drama, una historia biográfica que es con la que vamos a empezar el día de hoy, que es la de Temple Grandin. Ajá, y es sobre una mujer, haz de cuenta, se me asemejó mucho a la película de Forrest Gump, pero en este caso pues la protagonista es una mujer y también tiene mérito porque ella llegó hasta el doctorado, estudió zoología y logró hacer muchísimos avances en cuanto a la observación de las reces que vivían en mataderos, en mataderos de Estados Unidos y logró pues hacer modificaciones estructurales a todos estos ranchos ganaderos donde se encontraban y bueno, se encontraran en unas condiciones de maltrato animal pues bastante feas, en algunos casos hasta perdían algunos miembros de las reces, algunas salían lastimadas y bueno, ella gracias a su condición de espectro autista logró tener esa observación tan detallada para detectar cuáles eran los ciclos naturales que tenían las reces y cómo podía mejorar tanto económica como en cuanto a la vida y al trato animal que se les daba, las condiciones en las que les daban los baños, en las que las paseaban para que fueran más eficientes económicamente y también pues menos dañinas para las mismas reces. La verdad es que si ustedes aquí en México tienen algún contacto con algún rancho ganadero, de verdad no deben de perderse esta película porque tiene muchísima información muy útil que deberíamos empezar a implementar aquí en México. Bueno, esta película cuando yo la vi imaginé, la imaginación es una cuestión subjetiva, imaginé que el guión había sido inventado, había sido ideado, no pensé que fuera a partir de una historia real, incluso en internet hay segmentos de la tesis de maestría de esta persona que tiene autismo y que se enfrentó a un mundo de hombres que son los que dominan el sector ganadero para poder entender cuál era la existencia de las reces, como tú lo dices, en un rancho y en específico en un matadero. La interpretación de los ruidos del ganado, los mojidos, es lo que la hace extraordinaria a partir de su espectro autista. ¿Por qué? Porque además de no dejarse abrazar por su mamá, sí necesitaba abrazos, entonces lo que ella buscaba era un acercamiento no con las personas, sino con ella misma. Entonces inventa una máquina de abrazos en la que ella se siente tranquila y segura y a partir de esta máquina de abrazos, pues la mandan o le hacen tomar sesiones con terapeutas que le buscan por todos lados y ella con una simplicidad, pues expresa que lo único que necesita es un abrazo y su máquina de abrazos la hace sentirse segura y tranquila. Fíjate que es muy conmovedora su historia, además de que es real. Ella nació un 29 de agosto de 1947 y actualmente pues tiene 75 años, es doctora de la Universidad de Massachusetts y actualmente también se dedica a dar pláticas a todas esas familias que tienen algún familiar, algún niño con espectro autista para decirles y recomendarles involucrarlos dentro de la vida y cómo llevar a cabo estos estudios, porque muchas veces en las escuelas no tienen esa capacitación para tratar a niños autistas y muchas veces cuando quieren calmarlos se acercan o tienen ruidos estridentes y lejos de lograr que se calmen, pues se vuelven más violentos, se alteran más. Y fíjate que hay varias escenas dentro de la película que logran conmoverte en ese estado de comprensión para todas estas personas que pues tienen que ir a una escuela y a veces sus amigos les hacen bullying, más bueno ella siendo mujer, en su escuela no era bien recibida, la tachaban como de muy rara, por lo mismo no podía socializar hasta que llega a la universidad y una de sus compañeras de habitación pues es invidente y la verdad es que es magnífico como la película te muestra esta amistad entre Temple Grandin que padece el espectro autista y la invidente porque ella le dice yo veo el mundo a través de mis oídos y le dice ah entonces eres como yo, yo también veo el mundo de manera distinta y empiezan a tener una relación de cordialidad, de entendimiento que no tienen ambas con otras personas. Bueno, si tienes razón, fíjate que ahorita que estabas hablando imaginaba las escenas, es cierto la película Temple Grandin basada en una historia real sobre una persona que sufría del espectro autista y lucha por involucrarse más que en una sociedad, por involucrar a la sociedad en su mundo, aquí está interesante esta propuesta porque no se ve ella como una víctima sino se ve como alguien que trata de impulsar el desarrollo de las demás personas y me gusta esta idea porque hay que recordar la escena en la que ella muestra los planos del matadero que hace para las reces y todos los inversionistas en apariencia se burlan y le dicen oye sabes cuánto va a costar esto y ella muy tranquilamente dice sí mucho dinero pero sabes cuánto pierdes al día por las reces que se te mueren, que se te dañan por las personas que tienes que controlarlas entonces haz un balance y te darás cuenta que lo que estoy diciendo es mucho mejor porque además hay una frase en esa película que dice si la naturaleza a veces es cruel nosotros humanos no tenemos por qué serlo y fíjate que también tenía una frase muy importante que a mí me parece que todos deberíamos de reflexionar al respecto decía sí, nosotros es un animal que está para morir pero si yo estuviera en un matadero me gustaría que mis últimas horas de vida valieran la pena que fueran unas horas de tranquilidad, de armonía, de un buen trato sí, lo que vale la pena es morir tranquilo, es lo que ella expresa y se ha dado cuenta que las reces saben cuando van a morir y hay unas que van tranquilas si el camino fue el adecuado y la mayoría iba intranquilas cuando eran presionadas para llegar al matadero tienes toda la razón, incluso hay una escena en la que le disparan a una res y efectivamente dice la res ya no está, ya se fue al principio sí, ella no entiende dentro del autismo cómo es que los ojos de la res pues de un momento a otro estaba ahí, estaba el ser vivo con movilidad, con una esencia y de repente ya la esencia ya no estaba, ya estaba nada más un cadáver y también dice, bueno, si nosotros vamos a alimentarnos de esa carne pues tenemos que hacer algo por ella darles una muerte digna porque así su muerte tiene sentido y ella también lo aplica dentro de su vida porque dice, es que yo quiero que cuando yo muera mis ideas perduren y sean para mejorar este mundo eso es magnífico, a mí me parece que es algo que todos los seres humanos deberíamos de intentar, pues como ideal alcanzarlo claro, buenas ideas, porque hay ideas que, ay Dios con eso de que el pueblo manda, no concuerdo, pero bueno es que te ha gustado, pues como estaba